Continuemos con los memes. Si Michael Jackson hubiera hecho buena música. El Pepe y el ETC no lavan al tilín. El Potax se cargó al ETC. Y el antisemita calavera. Gracias por su 50 beats. H. Me apusca lloró por la muerte del abuso del tilín. Y el niño de lo que se... Se pulizó un tío cachando. ¡Oh! El tilín y sus pasos de baile. El tilín y tiene... ¿Qué diablos es esto, hombre? ¿Qué? ETC vs Osito Perú. Ya, suficiente. El güey emo a Steric recibiendo una pequeña fracción del sufrimiento del gracioso del salón.